Cuando tenemos un accidente, ya sea automovilístico, porque se cayó por alguna riña o pelea, que es lo más frecuente. En algún partido de fútbol también se da mucho. Sí, sí, claro. Se involucran muchas cosas, entre ellas la fractura dental. Entre estas muchas cosas que se involucran son los tejidos duros como el hueso, los tejidos blandos y los dientes. Habitualmente los dientes, si tienen alguna fractura, va a depender de la extensión para saber cuál es el tratamiento, Fer. Tiene varios de los que le llama usted juguetitos para mostrar cuáles son los tipos de fracturas. Así es, Fer. Mira, normalmente cuando tenemos un accidente, lo más frecuente es que haya una pequeña fractura o se despostilla un poquito el diente. Si vemos aquí hay una fractura donde solamente el esmalte está dañado. Muchas veces después sí es la fractura más profunda. Aquí vemos otra donde el esmalte y la dentina, que ya es una situación con sensibilidad, está fracturada. Y esas ya duelen. Ya duelen, ya hay sensibilidad, ya tenemos a la temperatura, al aire, inclusive puede haber molestias. Pero lo más complicado es cuando tenemos contaminación del nervio dental. Y mira, aquí vemos cómo hay un puntito rojo. Mamás, cuando esto suceda, o nosotros mismos, si tenemos un accidente en un diente permanente y tenemos un puntito rojo dentro de la superficie dental, Fer, este es el momento de visitarnos inmediatamente porque el tiempo que transcurra en el tiempo del accidente va a marcar mucho la diferencia en lo que podamos nosotros hacer. Vemos también algunos dientes que cambian de color, que se ponen oscuros. Es correcto. Mira, nosotros podemos tener un golpe, puede no haber fractura, pero si al cabo de algún tiempo hay cambio de coloración, bueno, este golpe lo que sucedió fue que las venitas y arterias que están dentro del diente pues pudieron haber tenido primero, se hubieran roto. Si esto hay un derrame de sangre dentro del diente, pues va a haber un ligero cambio de coloración que puede ser temporal. Si es temporal, a los dos o tres meses va a finalizar, pero después esto vuelve otra vez a tomar la misma coloración. Hace de cuenta que es un moretón en la piel, bueno, en los dientes también puede pasar, pero lo más complejo es que esto sea, pues ya un poquito más de cambio de coloración y necesita tratamientos como endodoncias y cosas de estas. ¿Y las soluciones? Mira, Fer, si son pequeñitas las fracturas o inclusive las fracturas de esmalte y dentina, pues podemos colocar resinas. Si es una fractura más amplia, pues entonces tendríamos que colocar desde coronas, carillas de porcelana, que ya hablaremos un poquito de esto. Mira, por ejemplo, aquí en esta foto que tenemos, aquí este es un diente totalmente fracturado, aquí en una resina no es la mejor opción, aquí tendríamos que colocar ya coronas y bueno, ya para la restauración final. Muchas veces si esto está comunicado con el nervio del diente, pues entonces tendremos que hacer una endodoncia. Para quitar la sensibilidad totalmente. Sí, quitarlo, porque aquí vas a tener un nuestro, el nervio del diente está guardado por la de esmalte y la dentina, pero si esto se contamina con la saliva, nuestra boca es una cavidad contaminada, pues entonces vamos a tener un proceso infeccioso y la probabilidad en dientes de este tipo, mira, aquí fue una abulsión completa y una fractura donde también involucró el nervio del diente. Aquí, por ejemplo, habría que hacer un poste, una corona y una restauración final para que el diente pudiera permanecer ahí. Lo más importante es no quitarlo. Si tenemos una abulsión o el diente sale de su cavidad, es importante volver a reimplantarlo siempre y cuando sea un diente permanente. Si es un diente infantil, no.